Las autoridades de Libia ordenaron la detención del director comercial de la aerolínea Gadames Air, acusado de ayudar a transportar ilegalmente a migrantes a Estados Unidos a través de Nicaragua. Un comunicado de la Fiscalía General de Libia indicó que al sospechoso, del que no se menciona su nombre, ha transportado a cientos de personas a Nicaragua con la intención de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Las autoridades libias indican que la empresa incurrió en una actividad operando vuelos que transportaban a cientos de personas procedentes de países del este asiático, sin tener en cuenta las obligaciones de la aerolínea y la legislación nacional relacionada con la inmigración. Ante el arribo a Nicaragua de tres vuelos charter procedentes del Medio Oriente en el mes de junio operados por esa aerolínea, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Eric Jakobstein, afirmó que la administración Biden estaba preocupada por el ambiente permisivo del régimen de Daniel Ortega con la migración irregular. Esta semana, Confidencial publicó el testimonio de un exfuncionario público de la empresa administradora de aeropuertos internacionales en Managua y revela el modus operandi del tráfico ilegal de migrantes del que el régimen de Daniel Ortega ha hecho un millonario negocio. Conoce la historia completa en nuestro canal de YouTube y en Confidencial.digital.